Campeche siempre está abajo de la media, abajo de la media. O sea, Campeche no es... y el año pasado en una que realizó el INE, cuatro puntos bajo Campeche, por ejemplo. O sea, Campeche no es una ciudad, un estado en el que se distinga por eso. ¿Cómo sí sucede con Quintana Roo? ¿Cómo sí sucede con el Estado de México? ¿Cómo sucede con Veracruz? ¿Cómo sucede con Tabasco? Donde los índices de corrupción son muy altos. Nosotros tenemos una corrupción hasta este momento de muy baja escala. Es del policía que me quitó los 100 pesos, que me robó mi teléfono, que si me golpeó. Esos son los grandes casos de corrupción. Desde que empezó la pandemia, de marzo a junio, más o menos julio, si era uno o dos los que venían, pues la gente no salía. Te digo, el mayor número que tenemos son abusos de autoridad. La fiscal especializada en combate a la corrupción del Estado, Silvia del Carmen Moguel Ortiz, destacó que, de acuerdo con el INEGI, Campeche está por debajo de la media nacional en corrupción por parte de servidores públicos, e incluso en 2020 bajó cuatro puntos, comparado con otros estados, incluyendo el del presidente Andrés Manuel López Obrador, y reveló que, desde que inició la pandemia del COVID-19, las denuncias por presuntos actos corruptibles disminuyeron. Si nos vamos al caso de Gutiérrez Lázaro, qué cantidad de dinero es la que le está diciendo la Auditoría Superior que no. ¿Quién es un 100.000 pesos? O sea, no tenemos en Campeche un asunto así de millones de pesos. Y eso es lo que la ciudadanía está esperando. Uno de un funcionario público que tenemos en etapa intermedia, que es de millones y tantos. Y este asunto lo tenemos desde el 2018, y hasta el día de hoy, por todo lo que los amparos que él promueve y promueve y promueve y promueve y promueve, no hemos podido llegar a la audiencia de juicio. Ya tenemos dos años con ese asunto en la ciudad. Con imágenes de Omar Barrera, Alejandro Balán, Telemar Noticias. ¡Gracias!